¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a lo demás! ¡Sí, mi hija! ¡Eh! Cuando yo ya me voy a la playa Mi corazón me insistí ya me labia Debes estar muy feliz a tu lado Voy a empezar por un caña de tu lado Pues ya está la zona llora yo conmigo Para que yo compartí con mi Con el gruco capaz de llanto Nada más que me ha presionado ¡Y la vida le dijo! Cuando me ha girado esa peña Así le mando un castillo de rena Todas las palabras llaman rullando Que no me ha presionado Que no me ha presionado Que no me ha presionado Porque nada más que me lloran Y en mi hijo Ahora quiero compartir conmigo Yo te llevo un pocapazo de canto Un sabato que me ha presionado Y no saludo ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!